Un ciberataque afecta a varias terminales petroleras en puertos europeos. Algunos de los mayores puertos de Alemania, Bélgica y Países Bajos han sido víctimas de un ciberataque en un momento en el que los precios de la energía se han disparado. En Bélgica, la Fiscalía investiga el puerto de Amberes, el segundo mayor de Europa después de Rotterdam, y el de Gante. El fiscal Christoph Aerts está al frente de la investigación. Por el momento no puedo entrar en más detalles al respecto. La investigación está muy avanzada y cualquier otro comentario sería prematuro. ¿Los ataques están relacionados? Eso también se investigará más a fondo. ¿Vino del extranjero? ¿Qué origen tuvo? La historia cibernética es por supuesto una historia internacional, así que eso también se investigará, pero precisamente por eso es esencial la experiencia de la Unidad Federal de Delitos Informáticos que lleva a cabo la investigación. Un primer informe de los servicios de seguridad alemanes identifica el programa de secuestro y rescate Black Cat como la herramienta utilizada en el puerto de Hamburgo.